151 pesos No, no, no. No, 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 no. Es un gran día. ¿Y es para qué? Tenemos la PS Gamer. Ahora a trabajar. Ah, no. Algo está pasando. No. Ah, creo que es invierno. Ya crecieron todas las plantas. Espera, ¿qué? ¿Ok? Ok. ¿Qué haré? Ey, ¿quién es ese? Soy el señor del Floppa. No, digo, soy el viejo Sob, el viejo Floppa. ¿Qué puedo hablarte contigo? Hmm, no sé. Y lo que... Y luego te voy a decir algo. Sí, la... Si estás listo para la batalla de los bandits, solo necesitas el... Solo necesitas los... Los artilleros. A ver, dímelo de nuevo. Digo... Recuerda lo que te dije. Si estás listo para la batalla de los bandits, solo necesitas los artilleros. Sí, ya la tengo. Oh, sí, es cierto. Ahora, en la noche, van a venir los pingüinos, creo. ¿No son bandits? Los bandits vienen en la primavera. ¡Ay, no! ¡Oh, rayos! ¿Por qué? ¿Por qué? Es que cuando los bandits están en el verano, otoño y invierno, no van a poder luchar. Solo hoy... Solo mañana los pingüinos. ¿Crees? Ok. Lo haré. Creo que sí haré para matar a estos pingüinos. Ok. Voy a decirle a mis amigos. ¡Ey, amigos! ¡Ey, Neko! ¡Neko May 2.0! ¡Ay! ¿Se hizo caca? ¡Ay, no! ¡Qué asqueroso! ¡Vamos con el compañero de piso! ¡Oh! ¡Ay, no! Floppa está muy... 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 Triste. Hay que acariciarlo. ¡Ay, no! Esto no se siente bien. ¡Ven, Floppa! ¡Floppa, loco! ¡Ven! 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 ¡Ay, no! Floppa tan loco. ¡Espera! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay aquí en este sótano? ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? Vamos. A ver. A ver. Fe. Ya ha completado. ¿Sí podemos hacerlo? Al rato. O mañana podemos. ¡Ay, no! ¡Rayos! ¿Por qué? Ay, bueno. Pícalo. Ok. Vamos a recuperar todo y vamos a salvar. Iniciando. Tres, dos, uno. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Vamos a pedir. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ya llegamos! Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¡El viejo Floppa! ¡Vamos a verlo de nuevo! ¡Ven! Te quiero visitarte. Quiero visitarte. Hola, mi niño. ¿Papá? ¿Qué? No, no soy tu papá. Solo dijiste. Bienvenido, mi niño. ¿En serio lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste eso? Estos sonidos son... Son tan lindos. Son feos. Eres feo. Bueno, ¿puedo conseguir unos premios? ¿Por qué? ¿Artefactos? ¿Cómo lo hago? No lo haré. Toma una. Ok, lo haré. Primero... Agarraré... ¿Esto? ¿Crees? ¿Es Chris slower? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Se... Se quita... Se quita la... Se quita... Lento. A ver, vamos a equipar... ¡Vámonos! ¡De nuevo a casa! ¡Que te vaya bien! ¡Vámonos! 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 No veo nada. ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Llegamos a casa! ¿Qué hay ahí en esta tienda? Tenemos mi PC. A ver, ¿qué hay? Vamos a visitar algo. La computadora. Ya tengo el calentario. Listo. Después. ¡Oh! Espera acá. ¿Qué me alcanza? ¡Oh! ¡Nuevos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Llegamos felices! ¡Uy! ¡Nuevos! ¡Nuevos! ¿Es la nueva? ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Está! ¡Oh! ¡Gratis! ¡Vamos a cop... ¡Ey! ¿Por qué? Solo es gratis. Primero, ¿qué necesito? ¿Qué necesito primero? ¿Qué necesito? A ver. ¿Esto? No me lo alcanza. Esto tampoco. ¿Lo que me alcanza? Está... No, nada. 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 Funcionara. No, no, no. 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 que vamos a desbloquear primero como lo haré ay bueno, bueno, bueno olvídalo ay vamos a comprar leche caliente para que no le de frío tiene frío vamos a comprar rápido, rápido Santi no sea tarde ¿quieres comprar este esta leche caliente? ajá gracias ya me lo he comprado vamos a ir de nuevo a mi casa vamos Lopa no sé si le va a gustar si vienen los pingüinos a ver creo que no me olvídalo Flopa ¿dónde estás? lo encontré ven Flopa me he quedado trabado no ya basta Flopa Flopa ven Flopa hey Flopa hey Flopa 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 te estoy escuchando te estoy hablando a ti ay no ven 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 con ven con papá y y toma esta leche toma esta leche caliente de chocolate por favor ven ay no ven al rascador ven no quiere ah es cierto lo que se rascó porque se rascó ay se rascó ahorita puedo hacerlo ahí me pondré para esperar ahí viene ahí viene ahí viene vamos a vamos a hacerlo para que se la tome y ya no está frío uy buen Flopa vamos a pedirle dinero a mi al al compañero del piso uy ya va a iniciar la fiesta pero primero iniciaré la fiesta ay no porque me alejé si el chat finalizó ven a ver dame la renda por favor y el dinero uy gracias casi estoy llegando ay no no funciona no funciona no funciona ay es un tan malo pero que haré creo que no hace nada nada la haré a ver si podemos olvidar de esos pingüits vi ese pingüino vamos a matarlo vamos será tu muerte no 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 me mates sí uno grande vamos a matarlo hemos cortado la pierna la otra pierna y ahora hasta su parte síntima sí lo destruimos destruimos a todos los pingüinos buen trabajo artilleros wow no no ahorita no No tengo basura Nada, nada tengo Multijugador ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¿Qué es de multijugador? Ay, no ¿Sí me alcanza? ¿Ah? Sí, ya me alcanza ¡Ya me lo compré! Vamos a comprar el tercero piso ¿Dónde me metí? ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Qué? 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 ¡Ya tenemos el segundo piso! ¡Yay! ¿Para qué? ¿Dónde está? Ah, creo que es arriba No creo que me envíen un carrito Pero crees que vendrá Vendrá una batalla de Dingus, creo ¡Y! ¡Y! ¡No puedo! ¡Uah! ¿Cómo lo haré? ¡Oh! Vamos a saltar ¡Ey! ¿Y este señor? ¿De dónde salió? ¿Hay un tercer piso ahí? A ver ¡Es cierto! ¡Pero es gratis! ¿Y cobra más dinero? Creo Creo Es cierto ¿Y este era qué? ¿Qué habrá aquí? ¡Uh! Este señor debe platicarlo ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Tú! 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 ¿Tú quién eres? ¡Ehm! A ver ¿Cómo se llama él? A ver ¿Es el papá del inquilino? ¡No! ¡No soy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya olvídalo señor! ¡Ay no! Quiero platicarte contigo Sobre ti Sobre ti Quiero platicar ¡Oh! Vamos a cobrar la renta ¿Y qué podemos hacer? Vamos a esperar para la fiesta Vamos a picarle Quiero que me dé la renta Por favor Porque si no No me cobrará dinero ¡Ay! Gracias Me quedo con 77 mil Y ahora tengo 79 Y ahora 78 mil La tele tan linda del mundo ¿Puedo hacer esto? Vamos Hasta ahí Para descubrir afuera ¿De qué hay? ¿Qué hay ahí afuera? ¿Qué haríamos? No veo nada No hay nada de No hay nada de Pingüinos aquí ¿Y esta cosa qué es? No sé Pero va a salir Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Es el pingüino Más gigante Del mundo Hay que destruirlo ¡Al ataque! Sí Sí Sí, lo decimos Hay que matar a este grande. Hay que hacerlo. A ver, vamos a matarle. Espera, un momento. ¿Puedo hacer con poder? Ok, lo haremos. ¡A lo toque! Ahora... ¡Estufí! A ver... ¿Cómo le haré? ¡Vamos, perros! ¡Perros, perros! Vamos a matar a este grande... ¡Último! ¡Último pingüino que nos queda! ¡Último pingüino! ¡Sí, sobrevivimos! ¡Ya podemos! ¡Sobrevivir al todo! Ni un momento. ¿Está leche? ¡Wow! Se ve tan linda. ¿Cómo lo haré? Y podemos liberar todos. Ya somos libres, ¿verdad? ¡Sí! ¡A festejar! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Hemos sobrevivido! ¡Bien hecho, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde voy? ¡A iniciar! ¡Un momento! ¡Vamos a pagar la renta! ¡Quiero que me la pagues! ¡Quiero que me la pagues! ¡Por favor! ¡Me paga la renta, por favor! ¡Porque no me alcanzará dinero! ¿Por qué la siempre deja en el piso? ¡No me la da en la mano! ¡Ay! ¡Terrora! ¡Se está rascando! ¡Ay! ¡Creo que no! ¡El bebé corre más rápido que yo! ¡Ya basta de correr! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Se está rascando! ¡Oh! ¡Se está rascando! 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 ¡Ok! ¡Es una gran noche para todo! ¡Y está rascando! ¡Y estoy listo para festejar mi día! ¡Mi noche libre! ¡Ok! ¡Hay otros pingüinos, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sí! Y luego, ¡vamos a matarlos! Y... Ok, ok. ¡Superflopas! ¡Actívense! Roblox 2, ¡el regreso de Floppa! Ahora es primavera, ahora es el año 3 de este día, y después tenemos la leche. Espera, ¿qué? ¿Leche? Déjame tomar. Está bien rica, y espera. ¡Ay no! ¡Los bandits ya vienen! ¡Y ahora es primavera! ¡Hay que destruirlos! ¡Y ahora vamos a matarlos! ¡Y que comience la batalla! ¡Vamos a matarlos! 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 ¡No quería apagar todavía la tele!